Señor, pues muy buenas tardes, está terminando un congreso más el día de hoy. Esto es muy importante porque ya hacía el cierre de año. La verdad, con todo respeto, es algo muy importante porque nos va a permitir, pues, lograr dar a conocer el proyecto de trabajo. Quería, pues, preguntarle cómo va el presupuesto y los diferentes temas que se están relacionando ahorita para el estado de Guerrero, que son muy importantes. Bueno, mira, se hizo una primera mesa de trabajo en donde se realizó el plan de gobierno y se planteaba que había que ir subiendo el presupuesto. Pero después ya nos manda el secretario de Finanzas su propuesta de presupuesto. Pero hay mucha inconformidad por todos los sectores. Obviamente es un presupuesto recortado, tiene un incremento anual de un 7% aproximadamente, de incremento, pero que no es suficiente para todas las necesidades que hay. Hoy subimos en mesa de trabajo, precisamente con el Instituto de Estataria Electoral, y plantean un gran problema en el tema del presupuesto porque es una elección concluyente, en donde hay elecciones federales y elecciones estatales. Bueno, y es un doble trabajo lo que se va a presentar ahí. Solicitan más presupuesto. Obviamente les ofrecimos hacer una revisión, un análisis, y platicarlo también con el secretario de Finanzas para ponerles de acuerdo con él acerca de una redistribución del presupuesto. Hay muchas otras más peticiones. Estaban solicitudes de incremento para los centros de integración juvenil, para TASCO, para Guerrero, para Acapulco. Está también la propuesta que se está haciendo para el Museo Interactivo, donde los recursos, en salud también les hace falta recurso. En fin, es muy amplio el tema del presupuesto. ¿Realmente esto nos permite que, cuál es el problema, una limitación de presupuesto, o que la cobija no alcanza para todos? Realmente es que la cobija no alcanza para todos. Es muy complejo. Y además un estado con tantas necesidades, un estado muy pobre, y que no se pudo lograr un presupuesto mayor. Hay estados que lograron incrementos muy significativos. Algunos del norte, otros en el caso del presupuesto que tiene el Distrito Federal, el presupuesto que tiene el Estado de México, que es muy alto comparado con el Guerrero. Bueno, pues muy importante. Pues, diputado, antes que nada, pues muchas gracias siempre para Redis y para el mundo, que es el fenómeno social actual. Para hoy, para el mundo, para un millón de gente, se robó para Canadá de Estados Unidos. ¿Algún mensaje? Bueno, pues ya estamos cercanos a un proceso de descanso para Navidad, y espero que se la pasen muy bien, y que también espero que nuestro equipo de trabajo pueda hacer un buen trabajo para que les lleguen los beneficios a todos los niños, sobre todo de las comunidades más pocas. Su nombre y cargo. Víctor Jorrín, diputado por Movimiento Ciudadano. Gracias, amigos.